La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías privara de la libertad a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Leñadores, dedicado al hurto a personas, residencias y motocicletas en el municipio de Ábrego. En audiencias concentradas, un fiscal local de Norte de Santander les imputó cargos según su posible responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las investigaciones dan cuenta que los leñadores presuntamente estarían involucrados en siete robos en los que se apoderaron de motocicletas, joyas, dinero, electrodomésticos, entre otros artículos, hurtos que ascienden a más de 10 millones de pesos. Los hechos se registraron entre el 2022 y el presente año en los barrios La Inmaculada, Villa del Rosario, Kennedy, El Molino, Urbanización Villas Elmira y en la vereda El Hoyo, jurisdicción del Bello Valle. Los procesados son Eduardo Carrillo Cañizares, Danuel Pacheco Peñaranda, José Miguel Sarabia, María Elena Felizola, Mauricio Ascanio Pérez, quienes fueron asegurados en establecimiento carcelario. Por su parte, Luis Pérez Vergel, capturado en flagrancia, y el ente acusador le otorgó la detención domiciliaria.